¡Gracias! Ahora el reino de Dios Manifiestate en este lugar Que el mismo Espíritu Santo Que estuvo sobre los profetas Que estuvo sobre Jesús Que estuvo sobre Pablo y Pedro Esté sobre esta iglesia Levanto mis manos al cielo Y declaro el poder Antiguo A la bachira vacatada Aleluya Dame ese poder antiguo Dame ese poder antiguo Dame ese poder antiguo Dame ese poder antiguo Fue bueno para Pedro Fue bueno para Pablo Fue bueno para Elías Tráelos sobre tu iglesia en este momento Y ahora Señor Danos de ruedo para explicar la palabra Mientras extiendes tu mano Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Mientras Señor Tú extiendes tu mano Para que por nuestras manos Se hagan señales y maravillas Y no quede una persona En este lugar O los que están conectados Que no reciban el toque del cielo Yo declaro que Jesucristo es el mismo Ayer, hoy y por los siglos En el nombre de Jesús Amén La fe viene por oír que Por oír que Diga vamos a oír la palabra Dí conmigo Espíritu Santo Abre mi oído Abre mi oído Abre mi corazón Para que la fe me venga Para lo imposible 6 a 55 a 11 Así será Mi palabra Que sale De mi boca No volverá a mi vacía Está hablando Dios Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada En aquello para que la envíe Wow Mi milagro O tu milagro Está en la boca de Dios Diga conmigo Mi milagro Está en la boca de Dios El gran problema que tenemos Es que Queremos que esté en nuestra boca Sin primero haberla oído De la boca de Dios A menos que yo no lo oiga Primero de la boca de Dios Yo no tengo autoridad ninguna Hay diferentes formas De yo oírlo De la boca de Dios Puede ser Un pensamiento divino O puede ser Una escritura Que yo he leído Donde me brinca el verso Y sé que Dios Me está hablando O puede ser Que el Espíritu Santo Me hable audiblemente O puede ser Que Dios use tu predicador Que está conectado Con el cielo Y en ese momento La boca del predicador Se convierte en la boca de Dios Es un misterio hermanos Y es mucho lo que tenemos Que aprender Y yo creo que En estos cultos Aleluya En estas noches De sanidad De salvación Y de milagros Vamos a aprender mucho Porque yo no quiero Que haya uno solo Sanando a la gente Yo quiero que cada uno De ustedes Se conviertan En una extensión de mí Como yo soy Una extensión de Jesús Porque aquí nadie Está buscando Ningún tipo de gloria La gloria es para Él Hay una palabra Que sale De la boca de Dios Dios promete No va a volver a mí No va a regresar a mí Sin que haga Lo que yo quiero Dios quiere salvar Sanar Bautizar Santificar Levantarte Levantarte Prosperarte Bendecirte Todo lo que Dios Quiere hacer contigo Lo pone en su boca Y Él ha puesto su boca En su libro Esa palabra nunca vuelve Atrás vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada En aquello Para que la envíe Deme un segundo Para hablarle a mi ángel Por favor Te necesito En esta noche Muy cerca de mí Ayúdame Fortaléceme Porque algo Tiene que pasar En esta noche Muchas gracias Y le voy a dar Algunos ejemplos Muy sencillos En primer lugar Vamos a Lucas 1 34 A 38 Entonces María Dijo al ángel Después que el ángel Le había hablado De que iba a ser La madre del salvador Del mundo Ella no lo entendió Cuantas cosas Dios me dice Me dice a mí Yo no las entiendo Pregunta a ella Cómo será esto Pues yo no conozco varón Los ángeles hablan Y hablan con personas Respondiendo el ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual también El santo ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios De aquí tu pariente Elizabeth Ella también ha concebido Hijo en su vejez Y este es el sexto mes Para ella La que llamaban Estéril Porque nada Hay imposible Para ella La que llamaban Estéril Porque nada Hay Imposible Para Dios Entonces María dijo Es aquí La sierva Del Señor Hágase conmigo Conforme A tu palabra Interesante Que le está Contestando A un ángel Y la palabra De un ángel Cuando es la palabra De Dios Es tan válida Y tan poderosa La palabra De un ángel No es segunda Categoría Por eso Los ángeles Hablan En primera Persona Como si fueran Dios Porque son Espíritus Ministradores Y los que traen La palabra De Dios A la tierra O uno de ellos El mensaje Le vino a María Por medio De un ángel Hace algunos meses Que ese ángel Había ido Donde un sacerdote Donde un ministro Donde un supuesto Apóstol Vamos a ponerlo En el lenguaje De hoy Que estaba ofreciendo Un cuento O incienso A Dios En el templo Ellos eran Él y su esposa Eran ancianos Habían deseado Concebir Y nunca habían Podido concebir Y ahora En esta edad De vejez El ángel Viene y se le presenta Al lado Mientras él Está ofreciendo El incienso Y le da La palabra De Dios Que iba A ser padre Y que su esposa Iba A concebir Interesante Que él No pudo Recibir La palabra Que salió De la boca Del ángel Que fue De la boca De Dios No creyó La palabra Y como consecuencia Lo dejaron Mudo Por nueve meses En este caso Particular Dios No necesitó La Cooperación Del que Necesitaba El milagro Porque ya Dios Tenía un plan De que fuera El precursor De Jesús Pero hubo Una penalidad Por no Recibir La palabra Que salió De la boca Uno de los Peligros Que tenemos Con visitaciones Angelicales Creer Que son De segunda Categoría Es Dios Hablando Por eso Yo tomo Tan en cuenta Cuando el ángel Que le habla A uno De mis pastores Le habla Por lo menos A dos o tres Pastores Y cuando Me manda Un recado No es palabra De un ángel Es palabra De Dios Pero Que interesante Que María No era sacerdotisa No era Profetisa Era una muchachita Y que Actitud Tuvo ella Yo soy la sierva Del Señor O sea yo no entiendo Este asunto De quedar encintas De un hombre Pero hágase Conmigo Conforme a tu Palabra Y el ángel Se fue de su Presencia Con que se quedó María Se quedó Con la palabra Que salió De la boca De Dios Es mi intención Que cuando yo Ministro En cada púlpito En cada servicio En esta iglesia Ustedes se vayan Con la palabra Que salió No de la boca De Nahum Sino de la boca De Dios Por eso Vivo encerrado Vivo buscando a Dios Yo no me atrevería Ven aquí Si está preparado Wow Aprendamos A decirle a Dios Cuando Dios nos habla Sea que nos hable Literalmente Sea que nos hable En un sueño Sea que nos hable Con una palabra profética De un profeta serio No con un charlatán Sea que nos hable Por el pastor Que aprendamos A decir Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y aun cuando El ángel De ustedes Que no Rosario Se va de aquí Usted se quedó Con la palabra Yo no puedo Estar en su casa Pero la palabra Le sigue Yo no puedo Ir en su carro Pero la palabra Le sigue Aprenda A hacer Una demanda En la palabra Que sale De la boca De Dios Este mensaje Que yo Creo que lo prediqué En el año 10 En Chicago Lo que estoy diciendo Ahora no se parece En nada Porque uno crece Vamos a ver Otra escritura Sería mi segundo ejemplo En Mateo 8 5 al 9 Entrando Jesús En que Pernaum Vino a él Un centurión Rogándole Y diciendo Señor Mi criado Está postrado En casa Paralítico Gravemente Atormentado Indicando esto Que estaba Endemoniado Y es interesante Que este romano Entendía El mundo espiritual Y sabía Que su criado Estaba atormentado Por algo Oyó de Jesús Y sabía Que Jesús Representaba Un reino Mayor que el de Roma Y que él tenía El poder Para sanar Los enfermos Y que la palabra Que salía De la boca De Dios Equivalía A la palabra Perdón La palabra Que salía De la boca De Jesús Equivalía A la boca A la palabra Que sale De la boca De Dios Jesús le dijo Yo iré Y le sanaré Respondiendo El centurión Y dijo Señor No soy digno De que entre Bajo mi techo Solamente di La palabra En otra palabra Di la palabra O sea Yo recibo La palabra De tu boca Porque yo sé De donde tú La recibiste Y mi criado Sanará Es tremendo Era un gentil No era judío No era un sacerdote Tampoco era una virgen Como María Era un centurión Que estaba Oprimiendo A Israel Y cuando Se encontró Con un representante De Dios Supo Que la palabra Que salía De su boca Era la misma Palabra De Dios Yo espero Que ustedes No esperen Yo espero Que ustedes No esperen A yo morirme Y después Y después Que pasan Cinco años Y le dan Un libro Algo Digo Ay si aquel Hombre Tenía Palabra De Dios Cuanto Yo pude Recibir Y no Lo aprecié Así le está Pasando Hoy a mucha Gente Con Janji Lake Del principio Del siglo Pasado Con Smith Wigglesworth De la década De los 70 Con Tear Osborne De la década De los 60 Con los otros Que han sido Hombres de Dios Con palabra De Dios Aprendamos A reconocer Los verdaderos Hombres de Dios Y nunca Los compare Con los charlatanes Compare Lo que sale De su boca Solamente Di la palabra Y mi criado Sanará Mi criado Sanará Dice este hombre Porque yo también Soy hombre Bajo autoridad Yo soy hombre Bajo autoridad Y tengo Bajo mis órdenes Soldados Y digo a este Ve y va En otras palabras La palabra Que sale de mi boca Siendo Alguien inferior No soy Dios Pero tengo Una palabra Que me la dio El imperio romano Me la dio el César Y cuando yo Le digo a este Ve Él va A otro Ven Y él viene Y a mi siervo Le digo Haz esto Y lo hace Indica esto Que este centurión Tenía una revelación De la palabra Que salía De la boca Del César Del César Era un edicto Él tenía Detrás de él Todo el poderío romano Para que su palabra Tuviera valor Nosotros tenemos Detrás de nosotros Yo como predicador Tengo todo el poderío Del cielo Tengo al Dios Que hizo los cielos Y la tierra Y lo hizo con la palabra Que salió de que De su boca Interesante Que Jesús Quería ir No tienes que ir Di la palabra Y mi criado Sanará Tú que estás enfermo En aquel lugar Yo digo la palabra Se sanado A la distancia Recibe tu milagro Ese cáncer Se seca Recibe eso Esa parálisis Se seca Aleluya Esos oídos Sordos se abren Esas piernas Inertes Sin fuerza Reciben fuerza Di Di conmigo Yo recibo la palabra Que sale De la boca de Dios Porque sé Que sale De la boca de Dios Porque fue Dios Quien dio Yo soy Jehová Tu sanador Ninguna De las plagas Que permití A Egipto Te permitiría a ti Porque yo soy Tu sanador No dice la Biblia Envió su palabra Y lo sanó Pero alguien Tuvo que recibirla Gracias Padre Gracias palabra Gracias, gracias, gracias Es interesante Este asunto De la palabra Se acuerda Cuando Jesús dijo Le dio a Satanás No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que procede Que sale De la boca De Dios Hermano Yo vivo De lo que sale De lo que sale De la boca De Dios Porque si no Sería yo Sería yo Sería yo un atrevido Creyendo que soy Dios Yo no lo soy Pero soy su hijo Soy su mensajero Soy su voz En la tierra O una de las voces En la tierra Wow Vamos a Lucas 5 4, 4, 6 Están teniendo las redes Simón que Pedro boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Simón no entendía el poder que había en la boca de este hijo de Dios y le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado yo no entiendo más en tu palabra echaré la red su nivel de fe era muy pequeño era muy pequeño pero él sabía que había algo diferente sobre Jesús él no hablaba como los fariseos él no hablaba como los escribas había algo a él que cautivaba a la gente había algo que le daba fe a la gente tú nunca podrás tener fe a menos que no tengas una relación exacta con Jesús para que él te cautive con sus palabras y llega un día cuando las palabras de Jesús se vuelven tus palabras más en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía como logró esta pesca recibiendo la palabra el milagro donde estaba en la habilidad de Pedro para pescar no con toda su habilidad no había podido pescar ni un sapo la noche anterior ahora Jesús que no era pescador Jesús que era carpintero dos profesiones muy diferentes que me va a enseñar preste a mí a pescar cuando yo soy pescador no subestimes cuando alguien te da una palabra de Dios y es posible que al principio sientas que es una locura gloria a Dios posiblemente cuando yo anuncié este servicio algunos creyeron que yo me iba a quedar con 10 personas aquí por los domingos y era también lo que el diablo me susurraba todos los días mañana tarde y noche más en tu palabra yo oí la voz de Dios yo oí lo que Dios me dijo yo sé lo que Dios me dijo de la ciudad más rata más en tu palabra diga más en tu palabra aprendamos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios ahí están los milagros ahí está el poder en tu palabra echaré la red vamos al cuarto ejemplo hechos 27 22 25 le doy el trasfondo Pablo va de prisionero para Roma lo acusaron y ahora iba a Roma donde se tenía que enfrentar a César para que lo juzgara cuando van en la embarcación se levantó un una tormenta mar adentro y se quería romper el barco el capitán del barco y los militares que iban a con todos los presos que iban entre ellos Pedro quería matar a los presos porque ya no vieron ninguna esperanza pero entonces hay un hombre que era un prisionero él no era militar él no era capitán él no sabía que era navegar un barco pero él conocía a Dios tú no tienes que ser experto en nada para hacer muchas cosas yo no soy arquitecto llego a un lugar y sé exactamente cómo hacer las cosas yo no soy de muchas otras cosas pero Dios me da la habilidad en sí yo no soy cantante ni salmista yo simplemente permito que Dios ponga su palabra en mi boca pero ahora os exhorto a tener buen ánimo todo el mundo estaba estaban que no comían ya 24 horas pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave qué atrevimiento de dónde él no tenía gps como hoy él no tenía un celular para saber lo que había en los próximos 10 kilómetros en el mar él no tenía ningún instrumento de navegación pero él tenía una relación con Dios que no puede mentir ah pero aquí está es mejor que usted empiece a creer a creer en ángeles porque eran normales en el libro de los hechos porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien yo soy y a quien sirvo indicando esto que Dios tiene ángeles asignados para bendecir para guiar y para proteger aquellos que son de Dios y le sirven a Dios usted cree que mi trabajo es en vano usted cree que mi oración es en vano usted cree que mi búsqueda es en vano usted cree que mi justicia es en vano no, no es en vano porque yo quiero tener esa seguridad que si el ángel estuvo con Pablo en el peor momento durante el ayuno que hice al principio o al final del mes pasado encontré más de 12 ocasiones donde sé que fue el ángel quien me libró de yo morir aún de niño y todas las tengo apuntadas wow el ángel de Dios a quien yo soy y a quien sirvo vino y me dijo Pablo no temas no tengas miedo es necesario que comparecas ante César muchos han dicho que Pablo fue a César sin él tener que ir pero aquí el ángel está diciendo que era la voluntad de Dios que comparecas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que me vean contigo nadie se va a morir por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho iglesia de Jesús aprende a escuchar lo que Dios dice estate atento a la palabra de Dios abre tu corazón empieza a leer la Biblia en otra forma empieza a escuchar a tu predicador favorito quien sea en otra forma busca la la voz de Dios busca la boca de Dios alguna boca de Dios no todas las bocas de Dios en la tierra son imperfectos pero son boca de Dios David no era perfecto Isaías no era perfecto Daniel no era perfecto Pablo no era perfecto el único perfecto era Jesús y lo mataron así que si tú quieres que te maten ser perfecto a mí sin ser perfecto me quiere matar imagínese pues yo confío en Dios diga yo confío en Dios que será así como se me ha dicho o sea que lo que sale de la boca de Dios me va a salvar de problemas me va a salvar de muerte prematura y no solamente me protege a mí protege a los que navegan conmigo ninguno de aquellos merecía todos eran adúlteros, fornicarios, jugadores iban para Roma de preso eran ladrones eran criminales el único santo fue el que tuvo la visitación del ángel y un santo un santo salvó toda una embarcación tú puedes salvar la embarcación de tu casa tú puedes salvar la embarcación de tu familia tú solo tú solo ahora vamos a sacar la embarcación de tu familia digo yo confío que será como Dios me lo ha dicho yo vivo yo tengo milagros de la boca de Dios otro ejemplo éxodo 14, 15, 16 venía el pueblo de Israel huyéndole a Faraón el mar al frente el ejército atrás no podían echar para atrás no podían ir al frente estaba el mar rojo el pueblo enseguida se quejan con el pastor Dios nos quiere matar porque no nos quedamos en Egipto Moisés clamó a Dios cuando clamó a Dios en éxodo 14, 15 Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas? a mí ¿por qué clamas? tú sabes que yo los voy a sacar di a los hijos que marchen pero ¿cómo le voy a decir que marchen? si está el mar al frente ¿cuántas veces le hemos dicho a Dios? es locura lo que me estás diciendo que yo haga esto no tengo los recursos que yo haga esto no tengo el dinero que yo haga esto no tengo el terreno que yo haga esto no tengo la gente no di a los hijos de Israel que marchen yo me encargo de los detalles ¿qué tú vas a hacer? alza tu vara tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo fíjense que Dios nos dijo yo lo voy a dividir tú divídelo yo declaro ahora que yo tengo la vara de Dios para esta iglesia y tengo la vara de Dios para este país también yo puedo dividir cosas yo puedo multiplicar el pan puedo multiplicar aleluya aleluya los peces extiende tu mano sobre el mar extiende tu mano sobre el problema yo extiendo ahora la mano sobre cada enfermo que ha llegado aquí carrabajón de la vacalla y divídelo y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco yo nunca le voy a engañar yo nunca le voy a decir Dios me dijo y Dios no ha dicho nada si Dios no me dijo nada yo no le digo nada o le digo yo estoy hablando ahora pero yo sé cuando Dios habla y cuando yo hablo ¿qué hizo que los hijos de Israel marcharan? la boca de Dios ¿de dónde salió su milagro? no de la boca de Moisés Moisés simplemente repitió hizo lo que Dios le mandó a hacer yo no soy Dios en esta iglesia nunca me de crédito por sanar a nadie no soy curandero ni sanador soy siervo de Dios como Moisés siervo de Dios como Sadrach Masak y Abednego soy siervo de Dios como Daniel soy siervo de Dios como Pablo siervo de Dios como Pedro y ustedes también wow vamos a ver otra en Mateo 14, 26, 29 Jesús se había ido aleluya al monte orar ese día que le hicieron la proposición que se postulara para presidente y él se fue yendo porque a él no le interesaba pero era una tentación para él por cierto y esa noche estaba orando en el monte dice pero abajo había un problema y al hombre que ora Dios le da visiones a la mujer que ora Dios le da visiones Jesús estaba orando en el monte y los discípulos viéndole andar sobre el mar él vino y se fue detrás de ellos y los discípulos dice el verso 26 viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis es el mismo yo soy que habló con Moisés ahora está caminando sobre el agua ahora vino a rescatar a sus discípulos entonces le respondió Pedro y Dios señor si eres tú manda que yo vaya que indica esto que el único que creyó que creyó lo que estaba saliendo de la boca de su maestro fue Pedro el más cabezón el que siempre tenía una perfecta combinación entre entre la boca y las patas pero era arriesgado yo a veces yo soy así también como Pedro señor si eres tú manda que yo vaya porque pero él esperó una palabra o sea a menos que tú me des la palabra yo no me muevo si tu presencia no va conmigo no me saques Jesús de este lugar cuánto quieren una palabra de Dios usted necesita buscar a Dios dedíquese a la oración dedíquese a la búsqueda usted no está aquí en mano usted no vino aquí a ver un mago usted no vino aquí a alguien que le va a decir cuál es el número de su cédula yo no soy policía ni detective aquí para yo saber su número eso no me toca a mí usted vino aquí porque usted ama a Dios diga yo amo a Dios y Pedro dijo yo conozco este mar yo he pescado aquí infinidad de veces yo no yo no me muevo a menos que él hable dime que yo vaya él sabía que cuando Jesús hablara que era el verbo de Dios la palabra viviente de Dios él podía montarse en esa palabra en español son solamente tres letras en inglés son cuatro ven come tres letras no un mensaje no 21 lecciones de fe tres diga tres letras ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre ven andaba sobre ven en que estaba parado en ven en come ahí estaba parado y mientras estuvo parado en la palabra de Jesús no se hundió pero cuando notó los vientos cuando notó lo que estaba pasando dudó y empezó a hundirse porque porque se desconectó escúchame esto te digo esto por medio del Espíritu Santo nunca te desconectes de la palabra que sale de la boca de Dios yo creo que hoy Dios nos ha dado tantos medios para tú volver a repetir y escuchar una vez más le tengo pena a mis pastores de Marata que creen que algunos que lo saben todo y ya no escuchan ningún mensaje porque ya tienen su revelación propia pero están chiquitos no crecen no tienen plata no tienen nada y yo predicando de un profeta muerto que está más vivo que muchos profetas vivos por eso yo prefiero a Isaías que está vivo yo prefiero a Moisés que está vivo son profetas yo prefiero a Daniel que está vivo yo prefiero a Pablo que está vivo porque lo que sale de la boca de ellos lo que quedó estampado en esta Santa Biblia es la palabra de Dios es la palabra de Dios yo lo creo levanta la mano al cielo y diga abre mis oídos abre mis oídos para oír la palabra de Dios no la palabra de un hombre la palabra de Dios la palabra que me salva la palabra que me liberta la palabra que me levanta la palabra que me prospera la palabra que me da éxito la palabra que trae milagros y voy a decirle a mis pastores del área que no es lo mismo ver esto por la transmisión que estar aquí ya se lo dije yo no estoy obligando a nadie que venga ven hay algo sobre la presencia hay algo sobre la atmósfera y diga atmósfera atmósfera él está aquí él está aquí he's here he's here he's here ahora por causa de esta palabra ahora voy a hablar contigo la palabra para tu milagro puede estar en tu propia boca pero tiene que primero estar en la boca de Dios Jesús les dijo les dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos le está hablando a una mujer sirofeniza tenía su hija endemoniada en otra en otro país pero ella vino donde Jesús respondió ella y le dijo si señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos entonces Jesús le dijo por esta palabra por esta palabra que acaba de salir de tu boca tú has puesto una palabra en tu boca de fe y yo voy a honrar la palabra o sea que a veces no es la palabra de Dios es la palabra nuestra que está tan llena de la fe de Dios que se que llega a tener el mismo poder que tuvo la palabra de Dios entonces le dijo por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija por eso escribí un pequeño libro de meditaciones que se llama hay un milagro en tu boca el milagro el milagro está en tu boca pero es cuando es palabra de Dios yo no sé lo que Dios va a hacer en esta noche pero yo sé que Él ha dicho que envió su palabra y lo sanó hay una palabra que Dios se ha enviado a la tierra esa palabra eso podemos entenderlo en diferentes formas envió su palabra porque envió a Jesús envió a Jesús pero su palabra porque Él envió su promesa desde éxodo yo soy yo soy el Dios tu sanador como por mis heridas sané tu enfermedad yo soy Jesús quien sana yo soy Jesús tu sanador yo soy el Dios que sana por mis heridas sané tu enfermedad yo soy el Dios que sana ven ahora este lugar el sanador este es la casa lo siento en este lugar para ayudarte para ayudarte y tu vida cambiar para sanarte y tu vida cambiar para sanarte y tu vida cambiar ahora Señor ahora Señor ahora Señor ahora Señor para esto apareció el Hijo de Dios para destruir desmenuzar aniquilar la sobra del diablo toda enfermedad se ha aniquilado en esta noche todo síntoma se ha quitado todo demonio tenga que huir todo demonio que ha causado enfermedad en los cuerpos de personas que han llegado aquí o en los cuerpos de personas que están quizás en otro país allende a los mares en el nombre de Jesús yo pido ahora que el reino de Dios se manifieste y que el poder de Dios se manifieste que cada enfermo que esté en este lugar ahora diga yo recibo mi milagro diga yo recibo mi milagro yo recibo la fe que sale de la boca de Dios y ahora tócame saname libértame soy libre y ahora eso es eso es eso es eso es eso es eso es padre en el nombre de Jesús Satanás padre de toda mentira el criminal de las edades que andas matando destruyendo y enfermando a la raza humana para esto apareció el hijo de Dios para destruir las obras del diablo y en este momento yo pido que la compasión de Jesús fluya desde mi interior y toque a este caballero y que el poder que levantó a Cristo de los muertos se manifieste y ahora a ese demonio yo le digo fuera sal de su cuerpo demonio mentiroso demonio criminal demonio asesino que viene a matar robar y destruir recibe ahora al Cristo resucitado viniendo a tu cuerpo y sanándote y libertándote en el nombre de Jesús vigío y sanó en el nombre de Jesús 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 está en su nombre Jesús está aquí y ahora recibe el poder de Dios y se sana carabaca la bacota y ándala en el nombre de Jesús diga en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y recibe la paz también ahora mismo gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre oro por esta familia oro por esta familia Señor poder de Dios oro por esta familia un milagro llegue que la salvación llegue a este hogar la salvación llegue a este hogar poder de Dios 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 en el nombre de Jesús todo es posible si puedes creer todo es posible si puedes creer en su palabra viva todo es posible no sé si aquí hay o una mujer o dos que quieren concebir y el diablo le ha dicho que no lo van a lograr si estás aquí yo creo que esta es tu noche yo no estoy jugando juegos yo no estoy buscando ratings ni aceptaciones en las redes yo estoy aquí como siervo del altísimo tuve un testimonio en esta mañana de una hermana de esta iglesia tiene un niño varoncito por tres años tratando de quedar en cinta y no podía querían tan siquiera uno más y hace menos de un año en un culto de comunión de santa comunión cuando ella agarró el pan ella tuvo fe y cuando ella comiera el pan y bebiera el jugo de uva que algo iba a pasar y le pregunta al niño que tú quieres que yo le pida a Dios el niño le dice dile a Dios que me dé una hermanita no hermanito una hermanita ella dijo que algo sucedió que la fe le vino y le pidió a Dios una hermanita hoy pasó y está que casi se arrebienta ya con un y es niña ese es el poder de Dios y después vino otra persona otra mujer a enseñarme su bella niña que tampoco podía quedar embarazada y yo oré por ella son tanto la gente que yo he orado así que yo declaro el nombre del Señor una nueva época de milagros en este lugar aún estoy esperando si alguien no me estoy refiriendo yo estoy ministrando en diferentes formas o yo tengo que ministrar por la palabra de conocimiento si alguna persona si no yo cumplí con decir quizás puede que esté conectada también si está conectada ahora mismo donde quiera que tú estés créeme ponte la mano en tu vientre ahora y haz tu oración conmigo y ora conmigo y repite esto el hombre de Dios me dijo que si yo creo en el Dios del cielo y le entrego mi vientre él pone pone ahí una semilla y me sana de la esterilidad o me sana de cualquier condición que tenga cualquier ovario cualquier cosa que te impidiendo que tú quedes embarazada en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús espero no estar equivocado pero creo que una mujer que se llama de nombre Linda se llama Linda no sé qué es lo que hay contigo no sé si es el asunto de de el embarazo u otra otra condición pero hay una persona de nombre Linda yo no hago esto esto no es mi forma favorita de ministrar pero ahora Linda no sé cuál es tu problema recibe tu milagro allá recibe tu milagro aleluya no Linda Acosta apellido también yo no sé en el nombre de Jesús se libre en el nombre del Señor se libre en el nombre del Señor se libre en el nombre del Señor ven ahora ven ahora ven ahora ven ahora en nombre de Jesús todo es posible si puedes creer todo es posible si puedes creer se mueve la mano de Dios ven su palabra viva todo es posible Señor toda maldición que hay sobre el cuerpo de este ser humano que tú amas y que Jesús derramó su sangre por ella toda esa enfermedad de la piel y todo lo que la está atacando ahora yo la reprendo demonio de enfermedad suéltala suéltala completamente que la próxima vez que yo la vea tenga la piel como un niño en el nombre de Jesús nombre que sobre todo nombre santo santo tu nombre es cante conmigo todo el cuerpo espíritu tu gracia tu gracia tu gracia es que tu gracia en el nombre de Jesús resucita su vida resucita su fe santo santo se en el nombre santo 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 nombre El segundo verso dice Jesús, ¿no? Jesús, dilo. Eso es, ¿qué tiene? Que tiene todo por él. Mi vida te doy, te doy mi dolor. Porque es santo, santo, santo tu nombre. Almirable, tu nombre. Un beso de pie, por favor. Todo siempre ante. Mi vida te doy, te doy mi dolor. Porque es santo, santo, santo tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús. Jesús, toda plaga sobre su cuerpo. Toda influencia demoníaca de enfermedad. ¡Se libre! Satanás, demonios, ancestrales. Que sea libre. En el nombre de Jesús. Nombre que sobre todo nombre. Toda enfermedad, interna o externa, lo que sea. No voy ni a preguntar. No me interesa. Me interesa saber que Satanás es quien viene a matar a los nuestros. Cristo viene para que tengas vida. Ahora mismo recibe el toque del Espíritu Santo sobre ti. Está sobre ti. Ahora mismo, sé libre. Sé libre de eso. Sé libre de eso. Suéltala, demonios, suéltala. Suéltala. Sé libre. En Jesús name. Gracias. Gracias. Y envió su palabra. Y envió su palabra. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece y oba de los que le temen. No estás sola. No estás sola. No vas a perecer. Está sobre ti la presencia de Dios. Y la fe de Dios. Para salir con nueva fe y nueva esperanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Es la vida de mi alma. Mi Cristo. Mi Cristo. Es la vida de mi alma. Dios, mi Cristo. Dios, mi Jesús. Cristo. Cristo. Aleluya. Cristo. Cristo. Gracias Padre Dios es bueno Bueno es Jehová Para siempre es su misericordia 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 Bueno es Jehová para siempre es su misericordia, bueno es Jehová, 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 para siempre es su misericordia. Yo oro por este pueblo, pido que la sangre del pacto me los guarde, pido que el ángel los proteja en el camino, y aun aquellos que creen que Dios nos los ha tocado, que crean que yo envié la palabra y se apeguen a esa palabra y esperen en Dios, declaro el reino de Dios sobre ustedes, vaya en paz, vaya con la presencia de Dios, ponga la palabra en su boca, no hable nada negativo, sino lo que Dios ha dicho, diga conmigo, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, denle un aplauso fuerte al Señor, le amo, le quiero, chao. Gracias.